Música Bienvenidos jóvenes de décimo grado una vez más a la clase de matemática 2. Continuamos trabajando en la unidad 2 de nuestro libro de texto a funciones trascendentales en la lección 3 que trata acerca de la resolución de triángulos. El día de hoy vamos a estudiar la clase número 9 de esta lección acerca del área del triángulo. Nuevamente te saluda Nereira Saray Pinto, docente en el área de matemáticas. Los objetivos el día de hoy jóvenes entender la fórmula del área del triángulo con seno y encontrar el área del triángulo utilizando la medida de los lados. Los materiales libro de texto, cuaderno y lápiz. Este contenido lo pueden encontrar en la página 117 de la guía del docente y en la página 103 de nuestro libro del estudiante. Muy bien, comenzamos con nuestra clase. Leamos el teorema 3.4 que aparece en nuestro libro de texto, donde dice que el área S, el área la vamos a conocer como S del triángulo ABC, es igual a S igual a un medio de AB por seno de C, igual a un medio de B por C por seno de A, igual a un medio de C por A por seno de D. Muy bien, vamos a hacer una pequeña demostración de una parte de esta fórmula. Vamos a colocar el triángulo ABC en nuestro plano cartesiano, así como se muestra en esta figura que acaba de aparecer en pantalla. Vamos a identificar los lados del triángulo. El lado A está opuesto al ángulo A, por lo tanto el lado A sería este. El lado B está opuesto al ángulo B, ahí está apareciendo el lado B. Y el lado C está opuesto al ángulo C. Muy bien, observemos que la base A, la base sería AB, también es lo mismo que decir C, ¿verdad? Y la altura, que es esta que tenemos aquí, coincide con la coordenada Y. La coordenada Y está dada por C, B seno de A. Recordemos que este me representa X y este me representa AY. Bien, si nosotros aplicamos la fórmula del área de un triángulo, conocida por todos, que el área del triángulo es igual a un medio de la base por la altura, entonces ese sería igual un medio por la base que sería C, por la altura que sería B seno de A. Y de manera simplificada, si omitimos el signo de multiplicación, sería un medio BC seno de A. Las demás fórmulas se demuestran de la misma manera. Estas fórmulas son las que vamos a ocupar en estos momentos para encontrar el área de un triángulo, dados sus dos lados y un ángulo. Veamos el ejemplo 3.8, nos están pidiendo que encuentre el área S del triángulo ABC, donde nos dan que el lado A mide 3, el lado B mide 4, y el lado C mide 60 grados. Observemos que nos están dando dos lados y nos están dando un ángulo. La fórmula de ocupar es igual, S es igual a un medio de A por B por seno de C. Si sustituimos un medio por A, un medio por 3, en vez de A escribimos 3 porque A mide 3, por B, en vez de B escribimos por 4, por seno de C, en vez de seno de C escribimos seno de 60 grados. Si nosotros resolvemos esto, el resultado sería 3 raíz de 3. Este resultado también lo podemos encontrar de manera directa en nuestra calculadora. Si nosotros insertamos estos datos en nuestra calculadora, tenemos la tecla de fracción para colocar un medio, 1, medio, por 3, por 4, por seno de 60 grados. cerramos paréntesis y la calculadora nos da directamente este resultado y obtenemos que el resultado es 3 raíz de 3 y aproximadamente para obtener el número decimal podemos presionar esta tecla que dice SD, que sería un resultado aproximadamente de 5.19 y las siguientes cifras, un resultado redondeado sería 5.20. Aquí tenemos el resultado de manera redondeada. Muy bien. Veamos el siguiente ejemplo, que es el ejemplo 3.9. También nos están pidiendo encontrar el área extra del triángulo ABC, pero si notas nos están dando como dato los tres lados, el lado A mide 4, el lado B mide 5 y el lado C mide 7. No nos están dando ningún ángulo y para aplicar la fórmula, la fórmula que aplicar es un medio de A por B, seno de C. Necesitamos un ángulo. Por lo tanto, por el momento no vamos a ocupar esta fórmula. Recordemos que si aplicamos la ley de los cosenos podemos ocupar estos datos. La ley de los cosenos nos dice que el coseno de C es igual a A al cuadrado más B al cuadrado menos C al cuadrado sobre 2A por B. Si nosotros sustituimos estos valores en BTA al cuadrado, 4 al cuadrado, puesto que A mide 4, en BTA al cuadrado, 5 al cuadrado y en BTC al cuadrado, 7 al cuadrado. Si resolvemos la parte de arriba es negativo 8 y en la parte de abajo 2 por 4, 8, 8 por 5, 40 en la parte de abajo. Si simplificamos, esta fracción sería negativo un quinto. Excelente. Hemos obtenido lo que es el coseno de C, pero en esta fórmula lo que necesitamos es el seno, pero este coseno, que es igual a negativo un quinto, nos va a ayudar a encontrar lo que es el seno de C, porque recordemos que el coseno se relaciona con el seno. Seno al cuadrado de C más coseno al cuadrado de C, esto es igual a 1. Si nosotros despejamos para seno de C, este va a ser igual a 1 menos coseno al cuadrado de C, este coseno que está sumando pasó a restar. Apliqué raíz cuadrada a ambos lados para eliminar el cuadrado del seno y únicamente obtener seno. Si nosotros sustituimos 1 menos coseno al cuadrado de C, que este valor ya lo tengo, en vez de coseno al cuadrado de C, coloco negativo un quinto elevado al cuadrado. Si resolvemos un quinto elevado al cuadrado, sería 1 sobre 25. Si resolvemos esta fracción 1 menos 1 sobre 25, la calculadora también lo podemos hacer manualmente, es 24 sobre 25. Sacamos raíz en la parte de arriba y raíz en la parte de abajo. La raíz de 24 no es exacta, pero si descomponemos en factores primos, la raíz de 24 es 2 raíz de 6. Y la raíz de 25 es una raíz exacta que es 5. Este sería nuestro resultado. También hay calculadoras que nos dan de manera simplificada los resultados. Por ejemplo, si yo coloco esta calculadora que es un emulador, la raíz de 24 obtengo el resultado que es 2 raíz de 6, ¿verdad? Y la raíz de 25, nosotros sabemos que es una raíz exacta, ¿verdad? Que es 25. Muy bien, continuamos siempre con el ejemplo 3.9. En el ejemplo 3.9 obtuvimos anteriormente el seno de C, que es 2 raíz de 6 sobre 5. Muy bien, ya tenemos, ya tenemos para aplicar esta fórmula, que el área S es igual a un medio de A por B por el seno de C. Ya tenemos el seno de C, ya podemos aplicar esta fórmula. Sustituimos un medio por A en vez de A, ponemos por 4, por B en vez de 4 colocamos por 5, y por seno de C en vez de seno de C colocamos por 2 raíz de 6 sobre 5. Al hacer este resultado directamente en nuestra calculadora, el resultado es 4 raíz de 6. También lo vamos a hacer ocupando nuestra calculadora. Fíjate bien, vamos a ocupar un medio. Colocamos la fracción 1, un medio, ¿por quién? Por 4, por 5, por, ocupamos una fracción, en la parte de arriba va 2 raíz de 6, y en la parte de, en la parte de abajo es 5. Si le damos igual, la calculadora nos da 4 raíz de 6, que es un aproximado de 9.79 con números decimales. Tenemos nuestro resultado. También hay algo muy importante, hay una fórmula que represente el área del triángulo con la medida de los lados, no necesariamente haciendo estos procedimientos, sino solo con obtener la medida de los lados, podemos encontrar el área. Es utilizando la fórmula de Drone, una fórmula bastante conocida, que es esta de aquí, que S va a ser igual a la raíz cuadrada de S por S menos A, por S menos D, por S menos C. Donde S es A más B más C entre 2, primero hay que encontrar S minúscula. Vamos a realizar este ejemplo 3.9 utilizando la fórmula de Drone. Primero encontramos S minúscula. S va a ser igual a A más B más C entre 2, si sustituimos 4 más 5 más 7 entre 2, el resultado sería 8. Si resolvemos la parte de arriba y resolvemos la fracción, S sería igual a 8. Ocupando la fórmula, raíz de S por S menos A por S menos B por S menos C, vamos a sustituir, S es 8, abrimos paréntesis, S menos A, 8 menos 4, S menos B, 8 menos 5, S menos C sería 8 menos 7. Resolviendo 8 menos 4, lo que está dentro del paréntesis sería 4, 8 menos 5, 3 y 8 menos 7, 1. Esto queda unas multiplicaciones. Al resolver estas multiplicaciones, S sería igual a la raíz de 96. Y la raíz de 96 no es una raíz exacta, pero si la descomponemos en factores primos, o si la calculamos en nuestra calculadora, que muchas calculadoras lo dan de manera simplificada, S sería igual a 4 raíz de 6. El mismo resultado que obtuvimos con el procedimiento que hicimos anteriormente. Muy bien. Ahora es momento de que practiquemos desde casa el ejemplo 3.8, donde nos dan dos lados y un ángulo. Y el ejemplo 3.9, donde únicamente nos dan tres lados. Lo pueden hacer utilizando la fórmula de RON o con el procedimiento que hicimos anteriormente. Recuerden que siempre los esperamos en las clases de matemática 2 que corresponden al décimo grado. ¡Gracias!